Y después yo te sigo, yo te sigo Amita, haga el favor, que estamos en consierro Ahora tú dices, ya pues mi hija, se actúan los militares ¡Vamos! 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 ¡Puede ya, pero es que es grave! ¡Sí, para! ¡Seguimos vestirando! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Lo visando! ¡Ya pues mi hijita, sacó de los milita! ¡Ya pues mi hijita, sacó de los militares! ¡Ya pues mi hijita, mi hijita, sacó de los militares! ¡Ya pues mi hijita, sacó de los militares! ¡Ya pues mi hijita, sacó de los militares! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡En la guitarra, dale! ¡Viva! ¡Se la pacho, me abrió un pollito! ¡Ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Mira para acá, mira para acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vale, veniéndole! ¡Wissau! En quel brutally hay užis! El courier se ha caído, manden bloco poner lên lo que querrá de huevo en vélez en vacheles, además! El hijo de cónexas de quedar El pollito dice, pillo, pillo, pillo Cuando tiene cabre, nadie tiene pi La mamá de Huerta es Miami Le da la comida del Tetamig ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale la banda! ¡Vale! ¡Winzone! ¡En el alrededor! ¡En el alrededor! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡En la guitarra! ¡En la guitarra! ¡Guitarra! ¡En la guitarra! ¡Yay, güey! ¡Y eso es! ¡Improvisado, mame! ¡Para aquí! ¡Directamente de la faxos! ¡No me copies, verdad! ¡Para el mundo! ¡Aquí estamos hoy, aquí estamos hoy! ¡Faxos de pichos! ¡Oye, ese día le pudo, mame! Y tú ya sabes, todos somos guapos, me notito ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Cicharito! ¡Para aquí!